Música Nosotros generamos directamente 44 empleos en la apertura de esta tienda y prácticamente estamos trabajando a media máquina mientras nos damos a conocer la cantidad de personas que estarán trabajando en Locatel, estimo, sea entre 80 y 100 personas por cada tienda. Esta es la primera de tres tiendas que vamos a montar en la ciudad. Música